Gracias, Carmen. Aquí estamos con la sección de la Oficina del Consumidor Financiero con su director, don Danilo Montero, que nos acompaña vía Zoom para hablar sobre pensiones. Esta oficina tiene un libro digital muy interesante que don Danilo nos puede comentar de qué se trata y qué tan valioso es para ese mundo de las pensiones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Johan. Salud cordial para vos y a todos los que nos siguen. El libro forma parte de toda una familia de libros digitales que hemos venido creando. En esta oportunidad hemos seguido insistiendo en un tema que para nosotros es crucial, como es el prepararse adecuadamente para ese período que uno esperaría que sea muy grato, muy, muy grato, como es el momento del retiro, en donde uno todavía está relativamente bien de salud. La esperanza es de que viva no menos de 20 años y además uno esperaría contar con los recursos para poder hacerle frente a los castillos que hay en ese período. Entonces, lo que estamos haciendo por ahí son dos cosas. Uno es, de manera muy sencilla, muy, muy sencilla, muy gráfica, muy agradable a la vista, mostrarle a las personas los conceptos esenciales de las pensiones y, por otro lado, mandarles un mensaje a los jóvenes, a los más jóvenes, que son los que tendrían más oportunidad de sacarle provecho a las pensiones. De manera que, entonces, esos son como los dos objetivos, un poco prepararnos emocionalmente para ese retiro y dos, el mensaje para los jóvenes. Don Danilo, ¿qué tan complejo es ese paso, el paso hacia la pensión y cómo manejarla? Sí, 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 ciertamente, porque creo que ya lo hemos conversado acá. Somos seres muy emocionales y, entonces, toda platilla que guardemos para el futuro, el futuro siempre es incierto y, además, toda platilla que guardemos hoy es platilla que podríamos usar para irnos de paseo o comprarnos otro celular. Y, entonces, hay una tentación en el ser humano, en todos los seres humanos, no solo los ticos, de disfrutar la plata hoy, pero eso significa quedarnos sin, eventualmente, alguna plática para el momento de retiro. Entonces, sí, lo que queremos un poco es transmitir un mensaje optimista, un mensaje positivo, para que la gente entienda la importancia de las pensiones y le meta duro a crear ese fondo. Perfecto, muy amable a Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña como todas las semanas tocando temas importantes y que son valiosísimos para su economía. Hacemos pausa, ya volvemos.